Hasta el año 2008 España ha disfrutado de un periodo de convergencia con Europa. Eso quiere decir que crecíamos más que los demás países europeos y nos acercábamos a sus niveles de bienestar. Lo veíamos todos en las calles, en las casas, en el tren, el metro, todo. Cada vez era mejor y cada vez íbamos a Europa y veíamos menos diferencia. En el 2008 esto se detuvo como consecuencia de la crisis económica que nos afectó mucho más a nosotros y luego la crisis del euro. Y ahora con la pandemia corremos el riesgo de que se vuelva a detener y de que entremos en un periodo de estancamiento relativo. No solo porque hemos tenido un peor impacto de la pandemia, hemos tenido más confinamientos, hemos perdido más horas de educación y de clase, sino porque además tenemos unos factores diferenciales nuestros. Tenemos una economía con más turismo, que es la parte de la economía que más sufre con la pandemia. Tenemos un gobierno populista, que es un gobierno que nos deja en una desventaja con respecto a los demás países europeos. Tenemos una población más envejecida, que obviamente va a requerir un mayor gasto en pensiones y va a hacer que la deuda que estamos adquiriendo sea más costosa. Por eso es tan importante el dinero europeo. Europa nos ha puesto sobre la mesa un plan de recuperación cifrado en 140.000 millones de euros. Es una cantidad de dinero enorme y es una cantidad de dinero que el gobierno de España debe usar para invertir en el futuro, para evitar perder este tren, para crecer, no para hacer una larga campaña electoral de Pedro Sánchez.